Este día me siento triste Porque no hay eternidad Tú feliz ahora existes Y mañana no estarás Este día me siento triste Porque todo acabará La vida dura un minuto Un segundo nada más Ven, abrázame muy fuerte Porque el tiempo se nos va A más horas sin descanso Porque las horas se nos van Este día me siento triste Porque tú un día te irás Me taparé en tu regazo No me quiero despertar Este día me siento triste Porque no hay eternidad Quiero estar siempre contigo Yo amándote hasta el final Ven, abrázame muy fuerte Porque el tiempo se nos va A más horas sin descanso Porque las horas se nos van Este día me siento triste Porque todo acabará La vida dura un minuto Un segundo nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!